Entré a Linuxzone, un servidor que tiene stats y podés entrar a adivinarte una Te dejo la IP acá en la descripción y dome a todas las instituciones de servidor A los de Mero A la policía A los militares Toma Y se viene un video de hacer hermano, pero bueno, eso fue el final Vamos con el principio Vale, tienda exclusiva boludo Pero es la tienda de Harry Potter boludo No importa guacho, momento Hogwarts boludo Necesito hablar con la Irene guacho Irene Vende de todo Irene Vende de todo guacho, a alguien le interesa a uno grande Estaba en mi mítica esquina Así que obviamente me la puse Solamente la aquí me puse, no otra cosa Me robaron la bici guacho Eh gato, eh gato mi bici, bajá gato Bajá gato, la próxima No la contás guacho Olvidáte boludo, me quiero robar la bici el pibe No dejo de Se empezó a matar La coche de tu barrio, me esperá que no tengo arma Bueno, ya tenemos enemigo hermano La tienda de Hogwarts me fui a comprar este Elegant Hermano un auto facherito pero con sobrepeso Y para que esté un poquito más facherito fui a tunearlo Posteriormente fui al trabajo de armero para poder crear armas y defenderme Ya que teníamos enemigos apenas atrás del servidor Al momento de irme llegó esta moto Y al instante pensé que era un Steam Sniper Porque porque una persona que ya tenía un arma iba a venir al trabajo de armero Posteriormente me empecé a ir y vi como esta persona venía hacia mi Y por lo cual era un Steam Sniper Así que era hora de boludearlo Para hacer esto voy a ir a una esquina y voy a acelerar a fondo Pero en ese momento voy a pausear Para que la persona vea como sigo hacia adelante hermano Pero en realidad nunca me voy del lugar Vi a este NPC de cariñoso y quise ver si le podía robar Dame toda la plata guacha, dame toda la plata Como no pude robarlo y quería calmar mis ganas Hermano me dirigió a una tienda para atracarla Pero nunca pensé que iba a pasar todo esto No me des caramelo y cu***** No me des caramelo De toda la plata guacho Dale, dale, dame toda la plata hermano Dame toda la plata guacho eh ¿Cuánto tenés? 10.000 dólares de la p***** madre Que te parió con la inflación que hay boludo Prefiero a los caramelos boludo la verdad Ah me están dem... Me están demiando hermano La p***** madre Para un poquito En ese momento me acordé que tenía que salir sí o sí De exponerme a los tiros Porque no podés estar en un negocio Que acababas de robar con cargos Porque va a venir la policía A un NPC automáticamente a arrestarte La p***** madre boludo La p***** madre amigo Pero cayó de todo amigo Cayó la policía Y lo está siguiendo No, pará, pará El policía lo está siguiendo al otro amigo Que me quiso hacer a su AR Me encanta, me encanta Pará, 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 pará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí le están dando Le doy, le doy yo, le doy yo Le doy, le doy ¿Y el policía de mierda? No mato Uy, pero que tirazo que te metí boludo Vamos a repetirla No mato Uy, pero que tirazo que te metí boludo ¿Qué me vas a dar vos la coche de tu madre? Ok Le puso un rico tiro Vamos a repetirla Pero domados, p***** de mierda A mí me van a venir a matar La concha de tu madre, hermano Yo cuando empecé en Zambos Estabas en la cuna, p***** Me van a venir a domar a mí, boludo La concha de su madre, hermano Pobre policía, se fue dos magos, amigo Uy, hermano Me faltó al mear, la verdad, eh ¿Una y le empecé policía? ¿Es un policía, guacho? ¿Lo puedo matar? Ah, mierda Pero me dispara No me esperaba eso Me empezó a disparar No, mierda No, 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 no Adiós, adiós, adiós No Hijo de p***** Me voy, me voy, me voy Me voy a la mierda Se la puso solo, hermano Vamos a la mierda Tenemos que boludear al PD este, boludo Hay que boludearlo, hermano A ver, a ver, a ver Perfecto Hay que boludearlo, hermano Che, amigo Pero el policía en un cumpleaños Le cuesta un montón No Arrame ese soba No te la puedo creer Pará, 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 pará Me rindo, me rindo, me rindo Esta Esta me rindo, amigo Eh, me puso tres cargos de una ¿Cómo me puso tanto cargo? Me puso una, le puse dos No sé ni qué le puse, amigo Papá, pero pará Que estoy prendiendo fuego, hermano Uy, vamos a la mierda, hermano Todo muy lindo, pero todavía Tenés que hablar de la policía Y viste tres autos Así que tenía que rezar que alguno esté abierto Uy, acá hay un par de autos, boludo Decime que alguno está abierto No, pero están todos O sea, están abiertos Pero creo que están todos a la verga, ¿no? Efectivamente Están todos averiados, hermano No Encontro cuatro autos abiertos Pero todos averiados Uy, acá hay un NPC A ver Ah, lo puedo matar Pero no me da el auto Pero dame el auto, hijo de puta No, no Es que le regalé Le compré esto a mi novia O algo por el estilo Uy, no ¿Qué está, Patriot? No, amigo La puta madre No, amigo Me busca No, perro Alto, ladera A la policía de San Andrés Deténganse a abrir el fuego No, amigo No, amigo No hay auto acá, ¿eh? Oh No le No, no Mierda Me tengo que escapar, ¿eh? Me tengo que intentar ir No, 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 no Salto de fe No, amigo No No, no, no No sé dónde irme No No Le puse dos ¡Ay, NT, hermano! Me re bugué A mí, le saqué todo el chaleco, boludo NT, le saqué todo el chaleco, hermano Y vine este Me hago y me Y me mea ¿A qué carajo? Me tocó ver el policía más racista del server ¡Eh, se le regan ahí, guacho! Lo empezó a disparar al negro ¡Eh, pero hace algo militar! ¡Militar hace algo! ¡No hace nada militar de mierda! ¡Pero qué militar choto no hace nada! Y le da al otro al negro Y el negro se defiende ¡Ey! Y le pone cargos al otro No, no, no Le tengo que dar a este forro Le tengo que dar a este forro, amigo ¡No! Chupala, le doy igual Aunque haya venido a la cana Le doy igual, le doy igual, le doy igual Le doy igual, le doy igual Le doy igual, hermano Le doy igual, le doy igual Me robó esta kill Robada esta kill Hay que ayudar al negro, hermano Hay que ayudar al negro, hermano Todo porque era negro, hermano Porque era negro Vení acá, hijo de p*** ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Racista! Tiro, 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 tiro ¡Ah! ¡Hola! Vení, 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 vení Mirá cómo corre Mirá cómo corre Mirá cómo corre Mirá cómo corre Tiro ¡Tiro! Complicado, complicado Complicado, complicado ¿Dónde fue? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha, no? Sí, derecha Perfecto, perfecto, perfecto Tiro, tiro Tiro, tiro ¡Dale, hermano! Pero pegate una No, amigo Va a ir a el ICPB No, falo Es medio tontito, amigo Anda al ICPB, boludo No me parece que este chico Sea muy listo ¿Habrá entrado acá? No, me hace Fue para allá, boludo Tenías la oportunidad De irte Y decidiste pegar Tres tiros al pedo Teniendo en cuenta Que yo tengo full vida No me vas a pegar Esos tres tiros La verdad es que Yo soy muy inteligente, amigo A ver, a ver, a ver Y encima acá podías haber Ay, no, es que estás en una Acá no sabía si Podrías haber ido Derecha o izquierda Y no lo hubieras sabido Ay, mierda ¡Está madre! Tengo que estar con los dos ¿Pero qué sacaste el ICPB? ¡La concha de tu madre! ¡A verí! ¿A dónde vas? ¿Y tu amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba tan acelerado Que empecé a comentar Lo que todavía no pasó Que el chavón iba a correr ¡Corré! ¿A dónde? Ahora corré, ¿no? ¡La concha de tu madre! Vamos, vamos, vamos ¿Cómo no le pegué eso, hermano? Tomá, hermano Tomá Te mereces ser meado Por racista Por racista Compra internet Me dice Pero si tengo 140 de ping Hijo de p*** Y también recordar, amigo Que Ay, no No No, no No me veas ¿De nuevo querés comer piso? Se quiso bajar rápido, hermano Y lo hice comer piso rápido No, verdoso ¿Qué acaba? No, amigo Es que cuánto duré Fue el verdadero cuánto duré, amigo Me funé yo solo Por uno en Twitter Uy, me sigue Me siguen los militares, guacho, eh Y me sigue el otro también No, que se la repuso Y se baja Le quiere dar Yo voy a pectear Voy a pectear esto, brud Voy a pectear esto El desconocido que hice Se la repone al otro Se la recontrapone al otro Los dos con EDC El otro se la pone Se la sigue poniendo al otro Pero no me abre en el auto Mierda No me abre en el auto No se cubra No se cubra conmigo La coche de su madre Se la reponen Se la siguen recontraponiendo Hermano Está bastante parejo esto Pero el James en este momento Tiene la misma vida Llegó la policía A mí no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Se intenta ir Se intenta ir Se va, hermano ¿No aprendieron que a mí No me tienen que disparar? No aprendieron ¡Ay, ENT, hermano! ¿Te imaginás? Me hacía a los dos Me llegaba a hacer a los dos Amigo Y llegamos hasta el final de este video Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Dame un hermoso like Recuerda suscribirte, hermano Y recuerda que te dejo el IP Aquí abajo en el comentario fijado Para que te puedas conectar Al servidor Este video fue grabado Completamente en kick Primero todos los días Lunes a viernes 20 horas en día Hasta las 1 como siempre Así que bueno, gente Me despido Adiós